Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo y bienvenidos nuevamente a la Región Network Breaking News. Señores, el gobierno modificó el horario de toque de queda en Ecuador con semaforización. Se lo vamos a ver amigos en este video. Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a la Región Network Breaking News. Traemos un dato interesante para el país el día de hoy. Y es que este es el nuevo horario de toque de queda en Ecuador con la semaforización. Bueno, les vamos a leer esta noticia amigos y es que el toque de queda es una de las medidas de estado de excepción que decretó el presidente Daniel Novoa por la escala de violencia que vive Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Novoa publicó el decreto ejecutivo sobre la semaforización del toque de queda por cantones debido al estado de excepción en el conflicto armado interno. 38 cantones han sido categorizados, catalogados con alto nivel, lo que significa que tienen mayor tiempo de toque de queda. El horario de restricción de libertad de tránsito es de las 24 horas a 5 de la mañana a partir del 23 de enero, el día de hoy. Algunos de los cantones que están en esa categoría son Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Quevedo, Vinces, Manta y Quito. Semaforización de los cantones ya actualizado para el 23 de enero del 2024. Ok, alto, se restringe la libertad de tránsito de 24 horas a 5 de la mañana. ¿Cuáles serán? Cañar, La Troncal, El Loro, Arenillas, Guaquillas, Machala, Pasaje, Santa Rosa, Esmeraldas, Esmeraldas, Quitindé, San Lorenzo, Guayas, Guayas, tenemos a Durán, Guayaquil, Balao, Balsas, Daule, El Triunfo, El Empalme, Milagro, Naranjal, Naranjito, Playas, San Jacinto de Yaguachi, en los ríos, Babaoyo, Buena Fe, Pueblo Viejo, Quevedo, Valencia, Ventanas, Vinces, Manaví, Manta, Montecristo, Pedernales, Puerto Viejo, En Pichincha, Quito, Santa Elena, La Libertad, Santa Elena, Salinas, Santo Domingo de los Áchilas, Santo Domingo, Sucumbíos, Lago Agrio. También 23 de estos cantones están en nivel medio, lo que implica que su horario de toque de queda es de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Algunos de los cantones son Cuenca, Atacames, Tena y Cayambe. Lo mostré para ustedes. Ok, sería esto para los categorizados en nivel medio. Se restringe la libertad nuevamente de tránsito de 2 de la mañana a 5 de la mañana a los siguientes cantones. En Azuay, Camilo Ponce, Enríquez, Cuenca. En Cañar, Azogues, Carchi, Tulcán. Río Chimborazo, Río Bamba, El Oro, El Guabo, Esmeraldas, Atacames, Guayas, San Borondón, Colinas, Lomas del Sargentillo, Novol, Pedro Carbo, Simón Bolívar. Los Ríos, Bava, Molcache y Urdaneta. En Manaví, El Carmen, Sucre. En Morona, Santiago, Morona. En Nápoles, también Atena. En Orellana, La Joya de los Satchas. En Pichincha, Cayambe. Santo Domingo de los Satchelas, La Concordia. El resto de los 160 están en nivel bajo, es decir, ya no tienen restricción de libertad de tránsito. En la lista están Chordelec, Guaranda, Latacunga, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela. Los últimos tres están en las Islas Galápagos. La semaforización por cantones para el regreso a clases también, como ustedes lo pueden ver, amigos, ahí. El objetivo es la reactivación. En horas de la mañana del 22 de enero, el presidente Novoa había anticipado que el gobierno daría un anuncio sobre la semaforización del horario de toque de queda. De esa manera, reactivamos también la economía, porque si no le damos un golpe durísimo al turismo. El pequeño empresario, el emprendedor, la economía, que y la economía en general, dijo Daniel Novoa. El presidente agregó que no podemos permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. El toque de queda es una de las medidas del estado de sección que decretó el presidente Daniel Novoa el 8 de enero del 2024, por la escalada de violencia que vive el Ecuador, debido a la presencia de más de 20 grupos de crimen organizado y narcotráfico en el Ecuador. Además, en entrevista con Tele Amazonas, Novoa afirmó que podría extender el estado de sección, que inicialmente fue decretado por 60 días, tiempo máximo según la Constitución. El estado de sección se puede renovar una sola vez cada 30 días. Así es, amigos. Bueno, entonces, nuevamente, señores, mientras que los cantones categorizados como baja, se elimina el toque de queda, es decir, ya no hay restricción de movilidad en 160 cantones. Son, Suay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbagura, Loja, Los Ríos, Manaví, Morona, Santiago, Napa, Aureliano, Apastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tunguragua, Saí, Zamora, Chinchipe. Nos referimos a los cantones de estos lugares, ¿no? No directamente a todos los cantones de estas provincias, que quede claro, amigos. Que, amigos, también tenemos otro dato interesante para ustedes. También, amigos, el Ministerio de Educación informó a la ciudadanía que a partir del miércoles 24 de enero del día de mañana regresan a la modalidad de presencial 3.333 instituciones educativas fiscales y fiscomencionales municipales y particulares de 125 distritos en 883 parroquias a nivel nacional. Incluye 483 planteles de 9 distritos en 32 parroquias de distrito metropolitano de Quito. Correspondiente a la segunda fase del retorno focalizado progresivo. Un comunicado, como ustedes ven en pantalla, envió el Ministerio de Educación ya para ir haciendo así poco a poco el retorno a clases de los jóvenes que han estado con la situación de las clases virtuales por esta situación de la inseguridad y este conflicto armado interno que declaró el presidente Daniel Novoa. Como resultado, también, dice la información, de las dos fases del retorno progresivo vuelven a la presencialidad al 70% de las instituciones educativas, lo que corresponde a 11.197 instituciones educativas, 1.886, 625 estudiantes y 98.808 docentes. En la provincia de El Oro, Cantones de Orellana y Joya de los Hachas, se mantiene la no presencialidad, el IE, Fiscales, Fiscomisionales, Municipales y Particulares. El retorno a las olas ha sido exitoso. Seguimos monitoreando el Sistema Nacional de Educación para avanzar hacia el retorno seguro para los niños y niñas y jóvenes de todo el Ecuador. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Dice así un comunicado del Ministerio de Educación, el cual anuncia que ya prácticamente la mayoría de las instituciones educativas que también estaban en clases en línea, volverán también a retorno a clases. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.